Patti López se convirtió en una de las conductoras deportivas favoritas de la televisión mexicana, y no es para menos, pues según sus seguidores derrocha talento y carisma. Su nombre saltó a la luz en las últimas horas porque su intimidad quedó expuesta después de que fueran filtrados videos de ella en situaciones eróticas. Tras esta polémica, Internet recordó aquella ocasión en la que Patti López compartió una publicación en la que presumió la transformación de su cuerpo a lo largo de tres años. La sensual reportera de televisión azteca se dijo orgullosa de su físico, en el que han aumentado considerablemente las curvas que impactan a sus más de 790.000 seguidores en Instagram. La diferencia entre 2014 y 2017 son 11 kilos, y se puede apreciar en la imagen que compartió la conductora haciendo la comparación de su cuerpo. Ninguna de las fotos está mal, cada momento tuvo algo especial y en todas creo que me veo linda. Lo que ha cambiado es mi proceso y sobre todo mi percepción de mí misma, cada día que pasa me acepto, me respeto y me quiero más, eso es lo más importante. Asimismo, Patti López de la Cerda dijo que lo más sexy de alguien es la seguridad. Yo creo que no hay nada más sexy que aceptarse y llamarse a uno mismo. Aquí te dejamos algunas imágenes. Antes-después, ¿qué te pareció esta bella conductora? Con información de Publimetro y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!